No, no Noooooooooooooooooooooooooooooooo Esta gente es imposible! No me dejan bailar tranquilo! AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH Yo solo queria montar una fiesta Enflitti unicorns dancing on rainbows Heeey! Hola, amigos y yo soy el que haces en la primera descripción de sus vídeos Solo tenéis que suscribirte acá abajo y darle a esta campana MUY IMPORTANTE Y como sabéis, Marshmallow va a dar un concierto en Fortnite Y si no lo sabéis, ya os lo cuento Este es Marshmallow, es un DJ Que siempre lleva en la cabeza ese casco tan... Curioso Es como un Marshmallow Pues bien, lo que va a hacer es dar un concierto dentro de Fornite Para ser más exactos, en Parque Placentero Bueno, la skin salió ayer Para mí, que estoy grabando hoy Dios, que complicado es todo esto del tiempo y el espacio Aquí la tenéis, la skin Marshmallow Como veis, es chulísima O sea, me encanta Creo que es una de mis skins favoritas Y lo que más mola es que se ilumina cuando baila Una locura Justo cuando salió me la compré directamente Obviamente con el código TEKENDO Y por cierto, muchísimas gracias a todos Los que usáis mi código, ya sabéis, si me enviáis capturas Por Twitter os estaré saludando en los vídeos Gracias Y bueno, como habéis visto, yo me he comprado la skin El ala delta, que también hace un color súper chulo Y hace música Incluso me he comprado su baile Marchando Y vosotros os estaréis preguntando Tekendo, ¿en qué consiste el challenge de hoy? El Marshmallow Challenge Patentado, inventado por Tekendo El caso es que vamos a intentar ganar una partida Con la skin de Marshmallow Y como Marshmallow es un DJ Lo que tendremos que hacer es Cada vez que hagamos una kill Tendremos que bailar Sí, sí Lo habéis oído bien Bailar Tiene que bailar el muñequito Y tengo que bailar yo En plan ¿Podremos conseguirlo? Y antes de empezar quería saludar a Brick Forever Que me ha hecho este dibujo chulísimo En serio, me ha encantado Me ha hecho mucha ilusión Muchísimas gracias Dibujas muy bien ¡Un momento! ¡Ya hemos llegado a los cientos mil! ¡Wuuu! ¡El equipo Tekendo cada vez es más fuerte! ¡Au! ¡Wuuu! ¡Mirad como se ilumina la cabeza! ¡Muele un montón ahí al ritmo de la música! A ver, siempre hace lo mismo ¡Oh! Dependiendo del baile hace unas luces diferentes ¡Wow! ¡Lol! ¡Mola, eh! ¿Qué pasa, crack? ¿Te gustan mis movimientos? ¡Ah, sí! ¡Baila! ¡Baila conmigo! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡Tiene flow a la delta! ¡Mola mucho! Tenemos arma ¡Bien! Una escoperita, por favor ¡Uh! ¡Nice! Justo la que me gusta ¡La azul! Vale, perfecto Las pociones Ahora solo faltaría un subfusil ¡Uh! ¡Scar! Y además aquí ¡Subfusil! Ya estamos perfectísimos A ver, es blanco, pero... Hay alguien, hay alguien arriba ¡Wuuu! ¡Primer baile! ¡Ese Marshmallow ahí! ¡Wuuu! ¡Nice! ¡Lol! 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 ¿Pero qué está pasando? ¡Están bombardeando mi casa! ¡Lol! ¡Es otro Marshmallow! ¡Es otro Marshmallow! ¡Es otro Marshmallow! Chicos, eh, ¿qué pasa Marsmi, qué tal, tío ¿Vamos juntos al concierto ¿O qué? Va con un helicóptero, muy mal, tendrías que llevar Tú a la delta, que para eso tienes una Propia Bueno, va, ¿dónde vamos? Yo te sigo, tú mandas ¡Woo! Vale, mira, hay otro tío Ahí abajo, no me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No entiendo nada Vale, Marsmelo está ahí, el otro Pau se ha pirado ¡Vamos! ¡Woo! A ver, me ha dado un poco de pena porque era nuestro hermano gemelo Era otro Marsmelito ¡Eh! Vuelve, vuelve ¡No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Concentración ¡Baile! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué está haciendo? ¡Ah! ¡No! Mira que le he dado, eh Mira que le he dado Cuánta vida 45 ¡Ah! Bueno, creo que en esta partida toca montar una fiesta en señorío de la sal ¡Woo! ¿Quién se apunta? ¡Woo! Eh, amigo, tranquilo ¿Ha ido abajo? Sí Hola señor, ¿qué tal? ¡Eh! Tranquilo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ha huido de mí! ¡Toma! ¡Nadie se escapa de un buen DJ! Toma Bailemos, chicos ¡Ah! ¡Que hay otro! ¡Que hay otro! Vamos Eh, que hay otro Vamos Pero esto que es Todos quieren unirse a la fiesta No recuerdo haber invitado a tanta gente a la party Hay dos Hay dos Hay dos No, estaba bailando Estaba bailando Estaba bailando Vamos a montar fiesta en Ciudad Comercio Vale, empezamos muy bien de armas Me gusta Preferiría una escopeta corredera, pero está bien Aquí hay alguien, aquí hay alguien Aquí hay alguien Este tío quiere unirse a una fiesta Ah, que se ha ido volando LOL Vale, está ahí, está ahí, está ahí Lo tenemos, lo tenemos Está aquí, vamos a hacer una fiesta fuera de la ciudad si quieres Hola, hola, hola Eh, eh Eh, eh Uy, mira que he fallado algún tiro, eh Pero no se escapa Montando la fiesta en las afueras Oigo disparos, oigo disparos Ahí lo estamos matando Vale, queda alguien, eh Ojito que queda alguien Así me gusta El tema es que no tenemos vida Necesitamos escudo urgentísimamente Oh, manzanitas Me gusta Bien, bien, bien Manzanas, manzanas Hay que ser sano y saludable Bien, chicos Cuatro kills con sus respectivos bailes Ahí, non-stop La verdad es que me la estoy jugando un poco bailando aquí en medio, eh Podría haber venido cualquiera por detrás y haberme pegado Un snipazo Pero bien, bien Estamos a tope, estamos a tope Avión Vamos Perfecto Uh, vamos a coger un poco más de dinamita Con esta dinamita vamos a poder liar unas buenas tracas Jejeje Vale, avión Y vamos para allá ¿Dónde hacemos el concierto? ¿En latifundio letal? Siguiente show Allá vamos Uh Vale, ahí hay alguien Ahí hay alguien No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? Vale, le he cargado uno Hay que bailar Hay que bailar Oh Otro aquí Otro aquí No, 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 no Me voy, me voy Porque no estoy entendiendo ¿Qué está pasando? No lo estoy entendiendo Yo solo quiero bailar Yo solo quiero bailar Ah, que me sigue No, no 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 Esta gente es imposible No me dejan bailar Tranquilo Ah Yo solo quería montar una fiesta Jejeje Vale, concentración chicos Esta tiene que ser la buena Un masmelito Masmelito No No seas malo Que guay los colores en la cabeza O sea, me parece Ah Y los pies Y las piernas Por todo Es brutal Vale Estoy viendo música Música Para mis oídos Mira, mira, mira ¿Qué? Polín Que mal Espera Que no he bailado Vale Ahora voy a ocuparme Del otro tío Que está por aquí Hola Señor Puedo entrar a su fiesta Oh Hola Señor ¿Qué tal? Le traigo la fiesta Directo a casa Jeje Uuuu Bien, bien, bien Me gusta Vale Vamos a coger esta brecha Y nos vamos Para la zona Uuu Solo quedamos doce Mmm ¿Quién quiere un concierto Privado? Bien, está ahí, está ahí A ver, a ver Que se quede quieto Que se quede quieto Tengo que unirme A esa fiesta, chicos Aunque no me hayan invitado Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Vamos! ¡Jujú! ¡Ese baile! ¿Cómo puede ser que lo invitéis al DJ A una fiesta, chicos? No, no, no Bueno Concentración Concentración Vale, viene un tío Viene un tío ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Un momento Que tengo que bailar ¡Oh! No, no, no No, no, no ¡No puede ser! No A mí esto no, eh A mí esto no A mí esto no A mí esto ahora no Esta es mi fiesta ¡A mí esto no! ¡Suscríbete al canal!